Eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh Eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh Deja que la baila se te suba pa' tu gato Baila, baila, baila hasta que gaste los zapatos Parate a bailar, ven, no te me quedes senta' Rompe bien los zapatos, dale de arriba abajo Enseñale a todo el mundo que tú sabes bailar Negra, muévete, ven, desnúdate que yo te quiero ver Ay, ay, atrévete Negra, muévete, ven, desnúdate que yo te quiero ver Ay, ay, atrévete Deja que la baila se te suba pa' tu gato Baila, baila, baila hasta que gaste los zapatos Oh, eh, zumba, 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 eh y a que mueva la nalga, con a la tipa de espalda, con la mano pa'l piso, y a que mueva la nalga. Y aunque el mundo se está acabando, como dijeron los mayas, baila, 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 por si se acaba mañana, no le debes ganar, vive la vida loca como el marrapután, si es que acaso te toca. Aquí nadie se va, vamos empiece a bailar. Deja que la vaina se te suba pa' tu canto, y baila, 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 hasta que ganes los zapatos. Ê, tumba, ehh, tumba, ehh, tumba, ehh, tumba, ehh. Gracias.